No se me mandan el guardientico, pues Bueno, toda la gente bailando, la gente bailando, la gente de Lérida Enlistar la pareja, los que quieran Si pareja pueden bailar también, pero que alicen el poncho, el raugallo Májale, pues Lérida ¿A qué saberás? Eso es maravilloso, amigo Aquí me siento a cantar en esta piedra caliente A ver si la dueña casa se porta con la guardienta, compadre Sí, 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 sí Y a sacar Para levantar la botella, los ponchos, los poqueros arriba Y a todos a los placeres Eso Bueno, lo que sale ahí, por favor Nos acompañen aquí en la pisa, vamos a bailar, lo que está sentadito es allá Y vítenlos a todos, vítenlos a todos allá, eso La plaza principal, el parque principal de Lérida Que sienta el ambiente, San Juan ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡ichele no! Centeno Comeoll ¡Gracias! 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 Vamos a hacer esto ¡Gracias! Abrazos, abrazos abrazos allá La historia de aquel novillo Que había nacido alguien en seda De aquella zapa, mirada fiela Llegué a los cuerdos punta de alza Entre los tiempos de la violencia Se lo llevaron los guerrilleros Contigo pico, ruso sendero Llevando al guano y al cuello de los Arrecolico bravo, te tienes alma de cero Y llevas en la mirada, jugador de torino fiel Y llevas en el cico, en la luna del fútbol Arrecolico bravo, te tienes alma de cero Y llevas en la mirada, jugador de torino fiel Y llevas en el cico, en la luna del coleo ¡Vaya, vamos! ¡Vamos! ¡Todos en luna! ¡Rino! Jamás pasó el tiempo, ya ya olvidado Cortado el rinucho el vacío Que para el morro, las cicatrices De que las garras del canacuado Nos descubrieron los catobanes Abriendo el ruedo para el San Pedro La gente grita, igual bracito Mientras sonaban los acuereros Arrecolico bravo, te tienes alma de cero Y llevas en la mirada, jugador de torino fiel Y llevas en el cico, en la luna del coleo ¡Vaya, vamos! Arrecolico bravo, te tienes alma de cero Y llevas en la mirada, jugador de torino fiel Y llevas en el cico, en la luna del coleo Y de la tierra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rino! ¡Ok! ¡Esecitaramente San Juanano! ¡Seguimos! ¡Uh! ¡Bueno, mi gente! ¡Seguimos! ¡San Juan! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Estenes energía! Con el ponche en la mano, el sombrero en la mano, arriba el ramo de gallo Y que se sienta la gente del Tolima Para que los hombres se pongan las rodillas Y le den la manito a su mujer, a su novio, a su amiga, a su amante, a su postma Y la mujer empieza a rodarlo muy sexualmente Eso Venga, se ponga ¡Venga, se ponga! ¡Venga, se ponga! ¡Venga, se ponga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, se ponga! ¡Venga, se ponga! A la primera fiesta Con la clásica Enluciendo el tambor en Lérida Ok, seguimos, seguimos Enluciendo el tambor en Lérida Ok, seguimos, seguimos Enluciendo el tambor en Lérida Oye, ese muchacho se acaba de ganar un CD ¿Estaba? Bailando sabroso, ¿no? Esa es la actitud Vamos también a regalar una camisa En el deporte solido Bueno, si señores ¿Qué tal la orquesta clásica? ¿Qué tal? Egaleme un aplauso entonces, bien chévere De la ciudad de Ibagué para todos ustedes En esa celebración de supleos de Lérida Doscientos cuarenta y cinco años Eso que se rime para acá y no para acá Gracias a la administración municipal por la invitación Al sonido también Espectacular J.C.J.B. Espectacular sonido Es bien, abarrito, abarrito Los hinchas de Tolima A ver que se que están bien Eso Y los del verde que están por ahí también Eso, eso es de todos Bueno, yo le quiero preguntar Yo le quiero preguntar a los hinchas de Nacional ¿Cómo queda el partido mañana? ¿Cómo queda? ¿Cuánto? Ah, les entendí clarito ¿Y cómo queda el marcador? Los del Tolima, ¿cómo queda el marcador? A ver, ¿cómo queda? ¡Buenos! Clarito, les escuché Claritito Dicemos de aquí Van a quedar dos ceros Y el primer cero lo va a hacer Nacional Bueno Señoras y señores Vamos a continuar Aquí estamos Con toda la sabrosura De la orquesta clásica Todos los éxitos Toda la música nuestra Suena Orquesta clásica Salsita clásica Algo bien chévere Algo mejor de repertorio Aquí para toda la gente